Por la tarde de este lunes 1 de julio se registró un ataque armado a escasos metros del puente de acceso de la comunidad de Baltiarrilla, el cual dejó como resultado un hombre lesionado de las extremidades inferiores. Luego de ser agredido a balazos por sujetos armados, la víctima fue reportada estable. El segundo ataque armado terminó en homicidio. Se reveló que cerca de las 23 horas con 40 minutos, cuando fue localizado el cuerpo de un hombre tirado boca arriba y debajo del puente de la autopista Salamanca-Morelia, la víctima fue localizada sobre el borde de la carretera y este presentaba impactos de bala en la parte alta del cuerpo, además de que se encontraba maniatado. El hombre de no más de 30 años de edad vestía un pantalón de mezclilla azul y camiseta negra, siendo estos los únicos generales conocidos hasta el momento del hoyo oxiso. El lugar fue acordonado y resguardado por elementos de las fuerzas de seguridad pública del estado, realizando la búsqueda de casquillos percutidos en el sitio, mientras esperaban el arribo de agentes de investigación criminal, para comenzar la indagatoria correspondiente. Con información e imágenes de Israel Vázquez del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.